¡Suscríbete! 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 Alejandro V él de... el condió... ¿Vale, condió? Entonces, criticamos al cuerpo, no a la personalidad... sino al cuervo, a la norma que rige su fascismo en muchas ocasiones. Lo votamos, respetan de todo, yo digo mi opinión, yo entiendo que cada uno tiene el orgullo. Y aquí, ningún negocio, ningún, si todo lo que está haciendo, no está de acuerdo, pero comenzado. Verdad, la gente que pague a la policía, que ya votitaban, si es plau. Que ya sí, una, dos, tres, cinco personas que pague a la policía. No me permita dar un error. Aquí el señor que pague a la policía, no está en condición de promotarle. Tres, que jamás, a ver vos, que estás aquí. Aquí el señor que pague a la policía. Aquí el señor que pague a la policía. ¡Sí! ¿Qué tal la policía, qué tal la policía? De mañana hay que estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Venga, a romperlo todo, hombre! ¡Por favor, compañeros, no traen una mierda, no traen una mierda! ¡Fuera! ¡Tiene que inventariar todo lo que se refiere a un desalojo! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!